Todas las ballenas, todas las orgas, todos los tiburones... Yo me que yo... A ver, escúchame, hacemos un rato, nos llevamos un pumba y un cachalote. Una orca, una orca. Venga, y una orca. Y no me dejaban. La orca, la orca cabe en el piso. ¿Cómo va a caber en el piso? Cabe. Haciendo hueco, cabe. ¿Cómo va a caber en el piso? Tú, ten fe. Necesita poder moverse. A ver. ¿Dónde? Hay un coyote. Mira, el coyote sí que me lo llevo, como si fuera un perrate. Es que no quiero atropellarlo. O sea, yo, yo sigo diciendo... Uy, 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 uy. Nos llevamos, nos llevamos el, el, el ciervo. En la parte trasera cabe. mal pero a ver como que mal sí porque todo que se quedó todo que se ve que sí yo yo te lo te lo digo porque más humo que tú estoy yo pero sí pero luego voy claro pero yo me preocupo por tu integridad física porque a mí si me pasa algo con yo mi integridad física eso que es buen punto hay veces que hay veces que se me olvida que que en su momento y éramos inseparables y yo soy un cabraloca sí sí pero es que yo estoy peor así que tampoco tan peor no creo no sé bueno espero que no tanto porque entonces me entonces me sorprendería es que siga respirando cualquier día me encontráis por ahí no se puede evitarlo sé que ya sabes yo cuando me pillan vacaciones tú te vienes conmigo jajaja que parece que no se te puede quedar sola puta mierda eh ahora a ver quién dice ciudad y pueblo sí a ver podría tap city pero yo qué sé qué queda oye yo no me metía eh por qué jajaja te estás fijando que llevan todo chupa como un nombre y qué Bueno, vamos a dar una vuelta Vamos a dar una vuelta A lo mejor somos la gente No, pero es que yo me quedo mirándolo, ¿sabes? Pues yo te digo una cosa Aquí nadie te va a buscar No, eso desde luego De teoría si esta, ¿no? Es esa de atrás ¿Cómo coño se entra aquí? ¿Seguro? Sí, en teoría sí Pero no sé cómo se entra Una entrada vintage Tiene una entrada vintage Tiene una entrada trasera vintage Por aquí Pero... Ah, esto es el lavabo Hostia ¿Pero dónde está? ¿Dónde está la entrada? Creo que esto lo tiene comprado alguien No, pero no sale comprado Sí, no... Por lo menos la otra Es que... Si te das cuenta... No, escúchame Si te das cuenta ¿Vale? Dime En el resto Sí Nos deja Nos deja ver La hipoteca Sí, lo sé, lo sé Pero... Pero es lo que te digo Que no sé Y ahí no me ha dejado Ahí me ha dejado O sea... No estaba el librillo Y lo más importante El... Pero no es para allá, ¿eh? Yo te sigo Esta no es Pues a lo mejor Sí que me he equivocado Yo qué sé Vamos a mirar Oye, creo que nos estamos metiendo En un sitio que no deberíamos Pues vámonos Ahora me estás dando Sí, sí Ahora te cuento ¿Qué me tienes que contar? ¿No te estás haciendo cuenta Que justo enfrente de nosotros Tenemos una bandera Que pone al de caldos? ¿Y eso qué pasa? Son una banda de moteros No muy amigables Me hago amiga de ellos Ya lo verán Sí, bueno Pero a poder ser Que no parezca Que estamos intentando Entrar en casa ajena ¿Sabes? Oye, un perro Hola, señor A ver, que parecen majos Que son lo mejor de todo Con lo cual A mí no me preocuparía Tenerlos como vecinos Pues entonces Pues entonces Para que me asustas Pedazo de todo Porque te Mira, el Puma Coño Pues yo Yo Eso te iba a decir yo Puma Quítate la carretera Vale Marca a donde íbamos Madre mía ¿Que viene quién? El Puma Pero a por nosotros no No, claro Porque nosotros Estamos en un coche ¿Dónde vamos entonces ahora? Donde tú decías Ah, sí Vale Vamos a ver aquí Ese Puma Tiene una pinta De que se va a cazar A uno de los que estaban Allí Pumando Ahí hay tres casas Eh, vale Por ahora En mi opinión Está ganando el piso todavía Sobre todo por precio Y Bueno, pues a mí me hacía Me molaba este sitio, eh Me molaba un huevo No, no Porque aquí nadie va a pensar Que vives aquí, ¿sabes? No, sí, pero es que mola Pero es que Ya te digo Que tiene pinta Que se lo ha comprado ya alguien Ya, ya Tiene pinta ¿Cómo podríamos ir mirando? Joder Como te me cruces Es que lo sabía Voy a dar un porculo Que bonito Que bonito hubiese sido Corre, corre Porque no llevo un coche de esos Que puedo arrollar gente Bueno Arrollar gente puedo Pero digo coche Eso te iba a decir yo A ver Por poder Por poder Muy por joder No, por poder Ah, vale Por poder Ya que sea buen idea o no Ya, eso ya La cosa La cosa cambia un poco Aunque también te voy a decir En esta zona Que yo sepa No echan mucho de menos A la gente Así que ¿Por qué lo dices? No, no te Cuando llegaste No miraste Un panfletito De Un panfletito de De turismo No, ¿pa' qué? ¿Tú sabes dónde estamos? No Vale El propio nombre En el idioma Yo creo que te va Te va a sonar Dime, dime ¿Batlands? ¿Y qué? ¿Qué pasa? La ley en teoría No llega hasta aquí Bueno Pues me chupa un huevo Lo cual Para ciertos puntos Es beneficioso Y para otros No tanto Joder Se ha tomado muy en serio El stop A que lo empujo Javila Creo que es por la de abajo Si Uy Venga ¿Qué te pasa? Deja de su Que Que no sabía Lo que ibas a hacer Te he visto muy rápida Yo Te he visto muy rápida Pa' tirar pa'lante Ni lo he pensado ¿No? Exacto Digo Si Pero aquí no ha pasado nada Pues ya está No Eso es verdad Eso es verdad Madre mía Todo el día quejándote De verdad Bueno Bueno Que siempre igual Es que no cambias Pues ya no hablo No, no Tampoco te indignes De esa manera A ver Por favor Mi amigo El menos dramático Por favor Yo Hay alguien más dramático Que yo ¿Quién? Me pago ¿Quién? Buena pregunta Blaze Mira que ahora Si que no iba a decir nada Pero San Pedro Yo te quiero mucho No sé Pero alguien por ahí Ha pegado un gapo Verás Es que me la va a liar El pavo Ya verás Tú no te pongas detrás No, no Ni al lado Porque es que Se me meten en C Dios que sustito Me he llevado En un segundo Era por la Bueno Si se puede seguir También se te ha encogido El corazón Lo has sufrido Que lo sepas Si, si Solo que por este camino Vamos a tener que dar Una vueltacita Pero Bueno Cállese ¿Es por ahí? Si, si, si Ahora si Uy, uy, uy Puedo ser tu GPS No te preocupes ¿Cómo, cómo? Puedo ser el GPS Ahora gire a la izquierda Vale A 50 metros Gire ¿Por dónde va? Eh, al frente Ah, sí Lo veo Gire a la izquierda Bien No sé qué ¿Es la poli o la ambulancia? Poli Ah, poli, ¿no? Habrá pasado algo, eh Yo pensé Vamos a ver Ahora gire a la derecha Ahora gire a la derecha Bien, bien Vale Hay Una casa Justo es Esta Que tenemos a la derecha Y a la siguiente Y a la izquierda Bueno, voy a aparcar aquí Eh, donde puedas Uy, aquí mismo Estaba por culo Le invado Bueno, vamos a mirar Mira Hay tres casas Miramos las tres Sí Vale Pues primero esa de allí al fondo Que no pase nadie Que no pase nadie Que no pase nadie Vale A ver, contrato 6,85 Ah Mira un poco Vamos a verla Pues yo no pago 6 por este, eh Eso es lo mismo, tío Es que no tiene sentido De verdad Yo no pago 6 por este, eh Me voy Pues creo que las demás son iguales, eh Sí Bueno, entonces Entonces Pisito en la playa, ¿no? Sí, sí No queda otra Pisito en la playa O O el rosa No sé Eh ¿Cómo? El El pisito Ah, vale Era los rosa No los de la playa Claro Perdón Me he enfanado Es que ya hemos visto demasiado Y por un momento Me has hecho dudar, eh De decir ¿Hemos visto los mismos O no? Yo juraría que he entrado A los mismos pisos que ella Madre mía ¿Para dónde vamos? Eh Vamos a una gasolinera, por favor Sí, por lo pronto Sí Vale ¿Me buscas una gasolinera? Te marco una ¿Cuál es la más cercana? Esta Y así aprovecho y voy a... A ver, que tampoco vamos mal de gasolina Pero... No, pero mejor prevenir Soy maniática Eh A mí me pasa lo mismo, eh Yo en cuanto se acerca al 50-40 Yo digo No Ah 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 Que luego pasa alguna incidencia No puedes ir durante mucho tiempo a una... A una gasolinera y a tomar por culos Ya, ya, ya Totalmente Así aprovecho Y voy al baño de la gasolinera Me cago en... Es que al final lo arroyo, eh Es que frenan a desgana, eh Sí, sí, sí Frenan de malas Para que te lo comas Y te rompas el coche, tío Es que no tiene sentido Hay una en la izquierda Bueno, ya da igual Bueno, da igual Ya voy a la esa Un paseíto, eso Me tienes que contar cosas A ver, yo tengo muchas cosas que contar ¿Cómo puedo conseguir... Eh, ¿cómo se llama? Ganzúas y esas cosas Eh... Ganzúas y esas cosas Eso... Te... Te lo explico ahora en un momento ¿Tú has ido alguna vez a YouTube? Creo que no Vale, pues vamos a ir ahora Vale También... Oye Esto... Esto me lo he estado preguntando yo también ¿El qué? Estos días Tú sabes que en el norte Hay una tienda Sí Que es el... 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 Mr. Robot ¿El qué? El Mr. Robot Eh... No Vale Ni idea Pues ahora te explico Pero... Estuve pensando en el otro día Y digo Uy, 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 uy A lo mejor Bueno, pues ni idea Bueno Aprovecho y voy al baño de... De la gasolina Espera, ahora vuelvo Me estoy meando ¿Verdad? Oscarte ¡Verdad! Oh no Tengo que la enviada Gracias por ver el video. 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 Gracias.